Y Noticiero Venevisión sigue cosechando éxitos. Bueno, y en esta oportunidad nuestro compañero Santiago Gutiérrez, esa leyenda viva del periodismo contemporáneo venezolano, fue galardonado con el premio Flash World Venezuela. Vamos a ver qué nos tiene Fernando Girón sobre esta premisión. El reconocimiento fue entregado por el periodista Fran Castillo, quien destacó la labor ejemplar de Santiago Gutiérrez, un reportero con más de 20 años de trayectoria. Venevisión es una organización, como lo dice la Fundación Cisneros, donde desde el más pequeñito hasta el más alto, que ha llegado el éxito como Santiago Gutiérrez, como reportero, todos son merecedores de premios nacionales, premios internacionales como este Flash World. El homenajeado agradeció la distinción, manifestó sentirse comprometido con quienes siempre lo han apoyado. Siento un gran orgullo personal, un gran orgullo por pertenecer al Departamento de Prensa de Venevisión. Muchísimas gracias a Fran Castillo, que es el organizador de este premio, que lo apreciamos mucho a título personal, y también lo vamos a llevar muy, pero muy presente, con mucha alegría, con mucho orgullo de ser venezolano. Desde Noticiero Venevisión nos sentimos orgullosos por este nuevo reconocimiento, que sin duda alguna nos impulsa a seguir adelante, nos motiva a seguir informando. Fernando Girón, Noticiero Venevisión. No!